Y de nueva cuenta, la precisión norteña Cuando todo era animación Que llegó de pronto el apagón Y la gente gritaba Que toque, que toque Que toque ni toque Que toque, que toque Que toque ni toque Ahora grítate Fuimos a tocar Y de la emoción Todo el mundo va a bailar Cuando vuelve a la normalidad ¡Eh! 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 Se terminó la oscuridad Todos extrañaron al mirar ¡Eh! 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 Su pareja salió del lugar Y la gente gritaba ¡Que apaguen las luces! 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 ¡Si neighbourhood! Música Precisión Norteña Música Toquen y toquen Y la gente gritaba Que toque, que toque Que toque ni toque Que toque, que toque Que toque ni toque Música Y la gente gritaba Que toque, que toque, que toque Música